¡Hey parce! ¿Qué más? Hoy vamos con nuestro penúltimo caso, el caso número 12 y la mezcla sería la siguiente Haríamos la pariedad Y haríamos el mismo algoritmo del principio Este sería, parce, nuestro caso número 12, este bloque acá Ya no tendríamos la pistolita con esta cabecilla, sino adelante, apuntando hacia el lado derecho Y la solución sería la siguiente Haríamos la pariedad Y por último, el mismo algoritmo del principio Este fue, parce, nuestro caso número 12, espero les haya gustado Solo nos resta un solo caso para acabar este submetodo de 4x4 Suscríbanse, muchas gracias a todos La buena, la re buena, bye